Estimados amigos de Junflucho, muchas veces las personas de a pie, la gente común y corriente, al pensar en derechos humanos, automáticamente hacen referencia a aquellas personas que protegen criminales o delincuentes, lo cual dista completamente de lo que verdaderamente es el término derechos humanos. Tenemos que hacer la aportación. Si bien las personas que cometen algún tipo de ilícito, de crimen, tienen que pagar en justicia con la condena que les corresponda, esto implica que no sean respetados sus derechos humanos. Y esto es algo muy importante porque es lo que diferencia la justicia de la venganza. Muchas veces este es un tema un poco delicado porque las personas que han sido víctimas del delito o del crimen, pues lo primero que piensan es que quieren todo el peso de la justicia, pero al pensar en todo el peso de la justicia, lo que verdaderamente quieren es una venganza sobre la persona que les hizo un daño. Esto humanamente podría parecer entendible, sin embargo, para una convivencia pacífica y armónica dentro de la sociedad, es muy importante no caer en el mismo juego de los criminales, no ser como ellos. Sí, aplicar todo el peso de la ley, hacer verdadera justicia contra los criminales, pero no dejando de lado su dignidad como personas humanas, su dignidad y el trato de digno, vamos, que se les tiene que dar a esas personas, lo cual no implica que no paguen y que no se haga verdadera justicia sobre cada uno de ellos. Esto es muy importante reflexionarlo porque, como mencionaba, es lo que nos diferencia de los criminales, de lo que nos diferencia de los que cometen actos ilícitos, la justicia de la venganza. Vale la pena reflexionarlo, tomarlo en cuenta, sobre todo para aquellas personas que equivocadamente piensan que derechos humanos equivalen a proteger delincuentes. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.